Soy Ernesto Villanueva, rector de esta universidad, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. A través de este medio, como la pandemia nos separa, queremos contarte un poco las características de la gestión, nuestras carreras, el perfil de los egresados. Entonces lo que vamos a hacer es que vos tengas la posibilidad de conocer a quiénes son los directores de nuestros centros, a los directores de los institutos, de cada uno de los institutos, incluso a los coordinadores de carrera y ellos seguramente te contarán el perfil de cada una de ellas, en el caso de que te interese alguna en particular, los planes de estudio, la inserción laboral y los rasgos principales que a cada uno de los coordinadores les parezca más importante que conozcas. Por eso hemos desarrollado esta pequeña manera de aproximarnos y le llamamos Puertas Abiertas.